Buenos días, doña, digámosle su nombre, ¿cuál es la situación que está pasando con usted? Mi nombre es Mercedes Mena Reynoso. ¿Cuál es la situación? Mi situación es que yo, la guagua mía hace como tres meses, yo se la di a un mecánico que está ahí cerca de la fortuna, a uno que le llaman el varón para que me arreglara. Pero ¿qué pasa? Que ya he cobrado 10 mil pesos y todavía hasta ahí soy de hoy, todavía no me he podido arreglar la guagua. ¿Y qué le dice él a usted? Cada vez que yo voy me dicen que mañana y que mañana y siempre yo veo que ella está arreglando otra y la mía me la tiene a rumba. ¿Pero qué pasa? Que yo he buscado muchísimos mecánicos para que me la arreglen, pero dicen que no, que el que comenzó es el que tiene que terminar. Entonces yo vengo aquí al cuartel a ver en qué me pueden ayudar respecto a eso. ¿Y él tiene tres meses con la guagua y no le ha hecho nada? Supuestamente dice que él montó el motor, pero que está rumba y ya nada más con el motor. Yo no sé qué es lo que pretende con eso, pero yo necesito mi guagua porque yo la necesito para trabajar. ¿El problema era del motor? El problema no, yo le pagué a él para que me lo desmontara y lo montara el motor. ¿Pero qué pasa? Porque yo la llevé a un saboyado hoy a cambiar el enfrentino. La guagua no tenía nada. Es decir que si me pasa algo a mí, yo lo responsabilizo a él, después que si acaso puede arreglarme la guagua. ¿Qué llamada le hace usted aquí a la fiscalía, a las autoridades? Yo vengo aquí a la fiscalía a ver si por lo menos me pueden ayudar para someter a ese hombre para que me arregle mi vehículo. ¿Cuál es el nombre del mecánico? Supuestamente, yo el nombre de él no lo conozco, pero supuestamente ahí le dicen el varón. Él trabaja ahí mismo, en el lado de la fortuna. Ok, muchísimas gracias.